Hola amigos de Más por Más, soy Karen Sousa y espero verlos a todos el 25 de octubre en el Metropolitan. Ahí vamos a estar compartiendo un gran concierto. Muchísimas gracias, besos. ¿Qué tal amigos de Más por Más? En esta ocasión nos encontramos con Karen Sousa, una gran jazzista y bueno, aquí vamos a entrevistarla un poquito y nos va a contar sobre todo la trayectoria que ha tenido. ¿Qué tal? Bienvenida, muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias. ¿Cómo te sientes en este momento después de venir de Durango? La verdad que estoy cansada, pero muy bien, muy satisfecha porque había mucha gente, el teatro estaba lleno y sobre todo la pasión de la gente, fue como muy cariñosa, eso es muy lindo, muy grato. ¿Cómo sentiste al público que te vio en diferencia en otros escenarios, como anteriormente que hiciste una presentación en Tokio? Bueno, a ver, el público latino en general es distinto, los japoneses son como muy correctos, menos demostrativos, la procesión va por dentro, digamos, son un poco menos demostrativos, pero igual son muy afectuosos en su forma. Nosotros somos latinos, tenemos más sangre, ¿no? Y sobre todo los mexicanos es como que, me encanta porque expresan lo que sienten y cantan y gritan y aplauden y hacen lo que quieren y esa libertad me parece súper. ¿Nos podrías contar un poco cómo fue tu entrada al mundo del jazz? Bueno, la verdad que fue bastante de casualidad. Yo venía, el haber ingresado a la música de una manera profesional también fue bastante de casualidad. Tenía muchos amigos DJs cuando era adolescente y, bueno, siempre me escuchaban cantar y me decían que tenía que juntar las dos cosas, ¿no? Yo siempre escribí poesía, que tenía que hacer las dos cosas y lanzarme a hacerlo. Y la música electrónica es tan amplia también que se puede hacer como, no tiene estructuras, ¿no? Sobre todo cuando empecé yo era la época del chill out y el deep house y toda esa movida que sí era como más free. Así que, bueno, arranqué con eso y luego me escucharon del mundo del jazz y me dijeron que tenía la capacidad para hacerlo. La verdad que fue un buen ojo, un buen oído en ese caso de este grupo de gente. Yo la verdad que hasta el momento no lo sabía y, bueno, sí, se me dio muy bien. Yo creo que puede ser porque de chica, bueno, mi madre es una gran coleccionista de discos de jazz y bossanova y blues. Así que creo que eso lo incorpore de chica, ¿no? De escuchar discos con ella. Así que de ahí lo traigo, pero no sabía que podía hacerlo y cuando empecé a hacerlo dije, sí, claro. Esto es genial. Hay muchos géneros que me gustan, pero la verdad que el jazz y la bossanova se me dan de una manera muy natural. Ok, ¿entonces a qué edad empezaste a grabar? Habré entrado al estudio por primera vez a los 17 años. A los 17 años. ¿Y cómo ha sido tu evolución, tu desarrollo dentro de la música? Y la verdad que muy bien porque se aprenden muchas cosas. Si bien yo de muy pequeña decidí no estudiar música, porque la parte matemática e irracional de la música es algo que no... Que no... A mí no me interesa. Comprendo y respeto a la gente que hay grandes músicos, grandes estudiosos y me parece que es un buen camino también. Pero yo elegí el camino de no... De dejarlo todo al corazón, ¿no? Como al instinto. Y creo que fue una buena decisión. Y a partir de ahí... Bueno, se aprenden muchas cosas estando con músicos. La verdad que desde muy pequeña... Mi familia es muy musical y todos mis amigos son músicos. O tienen inclinaciones artísticas. Entonces es como un... Estando y compartiendo música se aprende un montón. Y estando en los estudios sí... Obviamente no soy la misma persona que cuando entré, ¿no? Sobre todo porque era adolescente. Y porque sí, se aprende. Se aprende a manejar cosas. Hay técnicas, hay como cosas que lo vas haciendo más rápido o más a gusto. O encontrás el punto más rápido, lo que los productores te sugieren. Se va haciendo más dinámico. Y sí, es un aprendizaje. Entonces me podrías decir quién ha sido tu influencia en este mundo, el jazz. El mundo del jazz, bueno, tengo varias influencias. En el mundo de la hozanova también. Fran Sinatra, Tony Bennett, Era Fitzgerald, Nina Simone. Miles Davis, si bien no es cantado, para mí es una gran influencia. Y es algo del jazz, es lo que más escucho porque es como el combo perfecto para mí. Porque es como la psicodelia en el jazz. Si bien él no... Creo que en esa época ni se hablaba de psicodelia. Pero sí, él fue el primer explorador. Y es un género que me gusta mucho, la psicodelia. Así que es como un gran... Un combo perfecto para mí. Y bueno, Tom Jovín también, del mundo de la hozanova. Sí, son muchos. La mayoría ya no están entre nosotros, pero bueno, sí están en sus canciones. Dentro de los covers que estás haciendo, ¿cuál es tu favorito? Bueno, yo creo que mis favoritos van cambiando según el día, ¿no? Las canciones también creo que... No todos los días estás para escuchar la misma música, ¿no? Pero sí hay una canción que amo y que respeto mucho y que siento que la letra es como si la hubiera escrito yo. Es como que traslada muy bien mis sentimientos y es Crip. Es una gran canción y la letra, si tienen la oportunidad de prestarle atención a las letras de las canciones, ahí hay una gran parte de la música que por ahí mucho no se le presta atención, pero es cuando lo descubrís y descubrís una gran frase y con rima y con gracia. Y dentro de un contexto musical es perfecto. La sensación es perfecta. Te cuento que en las redes sociales mucha gente está pidiendo que cantes algo en español y una de las canciones más pedidas es Bésame Mucho. ¿Tú quisieras cantar esa canción? Yo quisiera saber cantar en español. La realidad es que como, bueno, de pequeña viví en Estados Unidos y en Inglaterra y mis influencers son... generalmente habla inglesa, se me hace difícil. Además, hay una cuestión técnica de los idiomas. El inglés es el idioma para mí más fluido para cantar. El español y el alemán tienen consonantes por el medio y se hace como más difícil. Si bien esa explicación puede ser válida o no, se me hace difícil porque no es algo que lo incorporé de pequeña. La verdad que lo que tengo hoy sí lo incorporé de pequeña, pero lo puedo aprender y... Se me hace raro, se me hace difícil. Es como, es difícil. Se me da mejor el francés. De hecho, he cantado en francés, pero en español se me hace muy difícil. De todas maneras, Bésame Mucho es una gran canción. Y bueno, yo creo que en algún momento lo voy a hacer, pero las cosas me sorprenden. Así como me sorprendió el mundo del jazz, yo creo que en algún momento lo voy a poder hacer. Entonces, en el futuro seguramente te vamos a tener escuchando a... Te vamos a escuchar con Bésame Mucho. Sí, yo creo que por lo menos podemos darle una posibilidad, ¿no? Padrísimo. También me gustaría saber cuál es tu fuente de inspiración para todos tus covers. Y perdón, para todas las canciones que escribes. Bueno, yo creo que la inspiración también te elige, ¿no? Y lo que querés decir, yo tengo la idea de que baja de algún otro lugar. Y somos medios para decir esas cosas. Pero el mayor inspirador creo que es el amor. Así sea el amor a una persona o una relación de pareja o una canción que hable de dos personas, como es el caso de Paris o de L'Acto de You, que son como más clásicas. Hay otras que son un poquito más... un poco más distintas. Pero sí, el gran... de lo que más se habla, digamos, un 70% de mis canciones es del amor. En todas sus formas. También estaba leyendo que estás nominada a Las Lunas del Auditorio. ¿Me podrías decir cómo te sientes en ese momento? Bueno, fue una sorpresa. Una gran sorpresa. Es mi primera nominación y creo que es muy bueno que sea acá en México porque es el lugar que me ha elegido y que he elegido yo también. Por algo hace tres años que no paro de venir y vengo y vengo y vengo y tengo la necesidad de volver y volver. Así que que sea acá me parece que es muy especial. La primera nominación que sea aquí es muy especial. De México, ¿cuál es la parte que más te gusta? Bueno, me gustan mucho las playas. Si bien no tengo mucha posibilidad de ir... Cuando elijo viajar a algún lugar, prefiero lugares naturales más que ciudades, ¿no? Así que sí, acá tienen unas playas increíbles. Hace muchísimos años que no voy igual. Fui más de pequeña. Pero ya voy a tener el tiempo para hacerlo y voy a volver, sí. Hay muchos lugares que quiero conocer. ¿De la ciudad alguno que recuerdes que te gusta mucho? ¿De acá? ¿De Efe? Bueno, me gusta mucho Polanco. Es una rosa también. Sí, tienen... Es muy grande y como que siento que nunca voy a terminar de conocerla, ¿no? Pero está muy lindo, sí. Ok, para finalizar me gustaría que me contaras más sobre tu disco y sobre tus proyectos a futuro. Bueno, mi disco la verdad que está funcionando muy bien. Hotel ha sido como un gran sueño y la gente lo comprende, comprende la idea. La idea, más allá de que hoy por hoy hay otros géneros también y otra búsqueda también, se ha aceptado muy bien y funciona muy bien. Y creo que a la gente le aporta como un momento de tranquilidad, ¿no? Eso es lo que escucho por ahí que dicen que... Un momento de relajación en el que se sientan, se sirven una copa de vino y se miran cara a cara con un amigo. Dejan un poco el celular de lado y se relajan un poco. Y darle eso a la gente me parece súper, sí. Y bueno, mis planes ahora son... Bueno, tengo que terminar la gira aquí. Tengo una pequeña gira por el Caribe y luego ya me vuelvo a Los Ángeles. Y voy a empezar a escribir para mi próximo disco porque, bueno, luego... Hay que... Siempre quiero tener la mayor cantidad posible de material. Con este disco nos pasó que teníamos como 30 canciones y... Y la verdad que lo que quedó fue lo mejor. Así que quiero hacer como una tarea parecida, ¿no? Tener como mucho material y luego ver qué me sugiere, qué se va dando... En mayor porcentaje, ¿no? Así la música te lleva y uno no tiene que presionar. Me parece que es un método que está bastante bueno. Y además tengo muchas ideas en la cabeza y necesito bajarlas al papel porque si no voy a explotar. ¿Y tienes alguna fecha en específica para venir? ¿Para volver? No, no, yo creo que puede llegar a ser más o menos a esta época del año que viene, ¿no? También quiero traerles algunas canciones nuevas de estas que tengo en la cabeza cuando las tenga armadas y traerlas acá. Sí, yo creo que igual después, te digo, te llaman, las cosas te sorprenden, pero... Pero en mi idea está eso, sobre todo porque quiero... Tengo varias cosas en el medio. También tengo planeada una gira en Europa alrededor de marzo, abril, así que voy a estar bastante entretenida. Para todos tus fans, ¿nos podrías decir dónde te pueden seguir? ¿En Facebook, Twitter? Bueno, sí, estoy en todas las redes sociales. Y bueno, el show más importante que tenemos es el 25, que es el cierre de esta gira mexicana, el 25 en el Metropolitan. Eso va a estar bien bueno, es un show un poquito más amplio y con varias sorpresas. Así que ahí nos encontramos. Muchísimas gracias, gracias por tu tiempo. Gracias. Y muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, a nuestros amigos de Más por Más. Recuerden seguirnos en Facebook, en Twitter, arroba Más por Más. Gracias.